En el Ministerio AICP New Rising creemos que la solución y la respuesta a los flagelos del mundo es el Cuerpo de Cristo. Por esta razón estamos comprometidos tanto de manera financiera como logísticamente para apoyar diferentes organizaciones que creemos están haciendo un trabajo excelente en la extensión del reino y en el fortalecimiento y el equipamiento del Cuerpo de Cristo. Por esta razón apoyamos ministerios tales como Living Truth o Vive la Verdad, la cual hace una labor tanto evangelística como disipuladora a través de las naciones de la tierra usando los medios de comunicación tales como medios impresos, televisión y radio y propagan el evangelio en muchas naciones de la tierra en diferentes idiomas. También apoyamos el ministerio Christ for All Nations del Dr. Reinhard Bonnke, la cual está enfocada en alcanzar y evangelizar el continente africano. Ellos están haciendo cruzadas masivas de evangelismo y de sanidad y están llegando a millones de personas literalmente. Es una de las razones por las cuales apoyamos también este ministerio. También estamos comprometidos con Global Mission de Stefan Silber, el cual se preocupa por evangelizar y propagar el evangelio en Israel, especialmente al pueblo judío. Ellos usan los medios de social media tal como lo es Twitter o como lo es Facebook o como es YouTube para alcanzar, para poner mensajes, usan blogs y todo lo que tiene que ver con la tecnología, con los medios sociales hoy en día para alcanzar, para responder preguntas y para hacer un impacto allí en Israel. También apoyamos al Pregnancy Care Center de manera logística para que ellos puedan continuar con su labor. Es un ministerio enfocado en ayudar a mujeres que quedan en embarazo, especialmente niñas jóvenes, y están considerando el aborto. Ellos se preocupan porque consideran una segunda opción y que el aborto salga de esa posibilidad. Realmente hacen una obra maravillosa. Hemos escuchado testimonio tras testimonio de chicas y de mujeres, las cuales el Pregnancy Care Center ha apoyado, ha ayudado en este tiempo difícil que ellas puedan estar atravesando y es una de las razones por las cuales creemos que son clave en la ciudad. También apoyamos el ministerio de Shaiju Matthews, un evangelista, el cual Dios está usando para llegar a diferentes naciones de la tierra y para traer un despertar al corazón de la juventud en estas naciones. También él tiene un blog a través del internet en el cual pone devocionales y en el cual responde muchas de las preguntas que los jóvenes se hacen hoy en día. Son las razones por las cuales lo apoyamos. También estamos comprometidos con One Free World International, del doctor El Shafi, la cual trabaja y se preocupa por rescatar tanto cristianos como gente de otras religiones que están siendo oprimidos y están siendo perseguidos en sus naciones, especialmente en las naciones musulmanas. Hay mucha gente que sufre de estos flagelos y como ustedes bien lo saben, hay muchos países, en el Medio Oriente especialmente, donde los cristianos son perseguidos, son asesinados, son violados, sufren un abuso continuo a causa del evangelio. Y este ministerio One Free World International está comprometido con rescatar, con ayudar, apoyar, inclusive sacar del país a muchos de los que están sufriendo este tipo de persecución. También apoyamos el ministerio Eagle Worldwide Ministry del profeta Ross Moyer. Ellos han sido un ministerio clave en lo que ha sido la dirección profética para nuestro ministerio. Al igual que una labor disipuladora para el cuerpo de Cristo, están generando diferentes herramientas y material para equipar y para preparar el liderazgo en el cuerpo de Cristo, para llegar a la plenitud de su llamado. Y es una de las herramientas que nosotros usamos, por esta razón les apoyamos. También estamos comprometidos con el ministerio Teen Challenge, especialmente el camp que ellos tienen en la ciudad de London, Ontario, donde se rehabilitan jóvenes y hombres, adultos también, que están sufriendo el flagelo de las drogas y del alcohol. Creemos que la restauración de un individuo puede transformar toda una generación y por esa razón estamos comprometidos con apoyar y avanzar este ministerio. Creemos que hay miles de personas que se están perdiendo en las drogas y en el alcohol, el cual Dios las ha llamado y tiene un gran propósito para sus vidas y por eso el restaurar esta área de la sociedad para nosotros es bastante clave. Apoyamos el ministerio de Toronto, Faith Coalition, el cual es una organización que procura unir a las iglesias para luchar por ciertas causas. Especialmente este ministerio y este movimiento ha comenzado como respuesta a las muchas propuestas del gobierno que han tomado para venir en contra de la iglesia y lo que están haciendo especialmente con la ley de zoning, de zonificación aquí en la ciudad de Toronto, en el cual están tratando de básicamente no volver a dar permisos para que se hablan nuevas iglesias. Ellos tienen un bufet de abogados y están preparando todo un equipo legal para luchar y para oponerse de una manera legal y de una manera práctica a estas iniciativas que están de una u otra manera trayendo persecución a la iglesia hoy en día aquí en Canadá. También apoyamos el ministerio Jesus in the City, el cual es un ministerio que se enfoca en desarrollar eventos tales como festivales y parades para celebrar a Cristo en la ciudad. Nosotros creemos fielmente que también el área del entretenimiento y la recreación es uno de los pilares de la sociedad y que podemos proveer alternativas especialmente a nuestra juventud para que nos libertamos de una manera sana en la cual podamos honrar y glorificar el nombre de Cristo. Es una iniciativa que está trayendo unidad a través de ministerios, denominaciones y etnias inclusive al cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Toronto. También apoyamos el Festival of Hope del Dr. Billy Graham, los cuales hacen cruzadas evangelísticas a través de Norteamérica y diferentes países en los cuales miles y miles de personas llegan al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Estamos comprometidos con la campaña que están haciendo aquí en Toronto que se llevará a cabo en septiembre del año 2014 y estamos poniendo de una manera logística nuestros servidores a su disposición, también nuestras instalaciones para entrenamientos, equipamientos de los diferentes equipos que participarán en esta campaña. Y también estamos comprometidos con el proyecto LAPET 2015, el cual es un movimiento y una movilización misionera que se llevará a cabo desde Latinoamérica a todos los países de la Tierra. Este proyecto consiste en enviar a 100 misioneros líderes por país a cada una de las diferentes naciones de la Tierra. Estamos comprometidos con este proyecto y también estaremos tomando parte de él, enviando, preparando líderes primeramente y enviándolos a servir en una de las naciones al cual el Señor nos indica ir. Así que son muchas las iniciativas que estamos apoyando como familia Nuevo Amanecer o New Rising alrededor del mundo, pues creemos fielmente que el Evangelio del Reino debe ser predicado hasta los confines de la Tierra y que la respuesta a los flagelos del mundo es el cuerpo de Cristo. Gracias por tu apoyo incondicional y gracias por creer en la visión no solamente de New Rising, pero que realmente es la visión de Dios. Te bendecimos. Hasta luego.